Pues se terminó lo bueno, las vacaciones. Queremos que lo que venga de generalmente sea mejor todavía, ¿no? Y que disfrutemos todos. ¿Se puede contar de lo que ha habido en la charla? ¿Ahora? No, no, nos han dado la bienvenida, el presi, ha hablado Cami también para dar la bienvenida y punto, nada más. Nos han sido cinco minutos. Nos conocemos todos, solo hay uno nuevo que es un... el hotel, los demás estábamos en el club, o sea que tampoco eran cosas extraordinarias, ¿no? Ha sido darnos la bienvenida. ¿Pero tiene algo de especial esta charla con respecto a la del año pasado? No, que va, no. Quizás, no sé si ha habido más aire, yo ya no me acuerdo de la del año pasado, ¿no? Bueno, se han hecho votos para que la temporada sea parecida la temporada pasada, ¿no? Pero, nada más. Ha anunciado el club, el pichaje de Vibar Dorado, ¿qué valor opción haces? Bueno, es un jugador medio centro, que queríamos, de características diferentes a los que tenemos ahora, de los que se que la temporada pasada, llega quizás un poco más que los que teníamos arriba, y bueno, tiene la experiencia de dos, muchas temporadas en primera división, bastantes equipos, y yo creo que nos va muy bien, porque creo que es un buen futbolista. Van llegando jugadores, pero queda claro que tú mantienes la idea, ya defendida desde el año pasado, de que la base de este equipo es base como para estar en primera división peleando, al menos de todo tú con el resto de equipos. Sí, yo creo que sí, ¿no? La temporada que hicimos, nos tiene que decir eso, ¿no? No nos podemos volver locos fichando gente, sino que lo que tenemos que hacer es, pues lo que hemos hecho, renovar a la gente que estaba la temporada pasada, pues la base, y apuntalar con lo que pueda venir, ¿no? Con lo que ha venido ya, son dos, y con lo que pueda venir aquí en adelante, ¿no? Que todavía tenga que llegar gente. ¿Y para ti en lo personal, esta nueva oportunidad en primera, es un reto también, una clara demostración? No, yo no pienso en eso, ¿no? Es un equipo, un equipo, lo trae a Valladolid, una categoría, primera división, y yo trataré de afrontarla como la he afrontado la temporada pasada, ¿no? En ese sentido, yo no me voy a tomar como un reto, como algo que pasó hace dos temporadas, y no salió, sino como yo conozco a esta gente, a los jugadores, ellos me conocen, y creo que en ese sentido va a ser más sencillo que entonces, ¿no? ¿Haces alguna valoración del calendario? Es un inicio potente, ¿no? Bueno, está ahí, ¿no? Español, Depor, Valencia, Madrid, y ya no sé el punto, ya no sé por eso. Es fuerte, pero quizás los equipos fuertes, sobre todo en Madrid, Valencia, que en un principio apuntan a Champions, y no sé qué cosas de estas, pues lo fuerte de la temporada para ellos suele empezar en febrero o por ahí, ¿no? En febrero o marzo, el emigrante del gobernador de Champions, la liga que se está jugando, pues ya los puntos decisivos, y quizás ahora salgan, pues pensando en que la liga es larga, ¿no? En ese sentido quizás nos favorece, pero bueno, al final tenemos que jugar contra todos, y si no estamos fuertes y mentalizados, y somos valientes, no nos tiene que dar miedo a ningún equipo. ¿Y con la incorporación de Dorado, ¿cuántos hombres necesitarías para configurar tu número ideal? Me pillas aquí en fuera de juego, no sé si son 5, 6, 7 más, no tengo, ahora mismo te podría decir, pero todavía tengo que ir a la pregunta. Gracias. Gracias.